Vamos a trasladarnos a esta hora, cuando son las 6 y 21 minutos, al Teatro Teresa Carreño, la inauguración de la decimotercera edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Ahí está Melanie Moncada. Buenas tardes, Melanie, te escucho. Muy buenas noches, el contacto lo establecemos desde la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, donde en este momento se está dando inicio a la fiesta más importante de Venezuela para la promoción del libro y de la lectura. Se trata de la decimotercera edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filven 2017, un acto que cuenta con la presencia del Vicepresidente Sectorial para la Comunicación y la Cultura, Jorge Rodríguez, también Ministro de Comunicación e Información, y también del Ministro para la Cultura, Ernesto Villegas. En este acto protocolar está previsto que se realice la entrega del Premio Nacional de Cultura. De inmediato, escuchemos el desarrollo de este evento. A la presidenta del Centro Nacional del Libro, Cristian Valles. Al presidente de la Casa del Artista, Roberto Mesutti. Al comunicador, periodista, analista y amigo de Venezuela, Ignacio Ramonet. Y por supuesto, a nuestro escritor homenajeado, Alberto Rodríguez Caruchy. También saludamos a todos los acreedores del Premio Nacional de Cultura 2014-2016, a quien iremos presentando a lo largo de esta actividad. Queremos agradecer la presencia de la excelentísima embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Estado de Palestina, Linda Zobet Ali. Al excelentísimo embajador plenipotenciario de la República de Cuba, Rogelio Polanco. Al encargado de Cultura de la República Popular China, Juan Kang Ji. Y demás embajadas acreditadas en Venezuela. También queremos saludar a los presidentes y directores de los entes adscritos del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que nos acompañan. A todos esos cultores, artistas, creadores, a quienes admiramos a través de sus obras, que se encuentran también aquí con nosotros. Quisiera permitirme nombrar especialmente a dos de ellos, al maestro Chuchito Zanoja, cuya creatividad nos hace rememorar y recordar las raíces populares de nuestra canción patriótica Gloria al Bravo Pueblo, todos los días. Y a nuestra querida y entrañable amiga Cecilia Todd, que tal día como hoy está cumpliendo 45 años de vida artística. También saludamos a Ali Rojas, rector de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Queremos ahora darle la palabra a nuestro homenajeado de esta decimotercer Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filbén 2017. El escritor, amigo, gran estudioso de la obra de José Martín, entre otras cosas, Alberto Rodríguez Carruchí. Buenas noches. Yo, en primera instancia, quiero agradecer la honra que me otorgan al situarme en la condición de homenajeado de esta decimotercera Feria Internacional del Libro de Venezuela. Feria que se realiza en un año de muchas complicaciones, como todos sabemos, y que ha, sin embargo, perseverado para llevarse a cabo desde la perspectiva y desde el esfuerzo de las autoridades de cultura de nuestro país. Dentro de esa serie de limitaciones que han impuesto las circunstancias de inicio de año, sin embargo, se ha dado prioridad a la realización de esta feria, que sin duda convoca un esfuerzo por diálogos, así en plural, convoca también un esfuerzo por la comunicación y el intercambio de un contexto de paz. Siendo estos elementos fundamentales en una circunstancia como la que vive el país, se han vencido muchas limitaciones que se encuentran en el orden económico y que, sin embargo, han sido también acicates para llevar a cabo esta decimotercera Feria Internacional del Libro de nuestro país. Un libro es un objeto de producción industrial, pero es mucho más que eso también, no es solamente una mercancía que ingrese en el mercado, es también mensaje, es también memoria, es también imaginación, es también conocimiento, es posibilidad de desarrollo. En ese orden de ideas, uno podría recordar aquella reflexión que tenía respecto del libro Jorge Luis Borges, que decía, el libro es una extensión de la memoria, es una extensión de la imaginación, pero es también una extensión del conocimiento para que sea de todos. Bueno, me parece que el tener eso como premisa nos lleva a entender que el libro es una posibilidad para el cambio, el libro es una posibilidad para incrementar el autoconocimiento y el conocimiento con nuestros semejantes, con los países del continente y del mundo, el libro como posibilidad de armonización de las relaciones interhumanas, el libro como posibilidad e impulso para imaginar un mundo mejor. Una feria del libro supone la posibilidad de hacer ideas como esa de un colectivo muy grande que muchas veces no tiene el hábito de acercarse a la lectura y que es preciso conquistarlo, animarlo, captarlo en función de la comunicación a través del libro. El libro es también una manera de conservar identidades. En una feria que lleva como lema leer lo que somos, estamos precisamente ante la posibilidad de asumir algo que nuestra constitución ha establecido muy claramente. Somos un país multilingüe, multietnico y pluricultural. Los acercamientos entre esa multiculturalidad, esa multietnicidad y ese multilingüismo pueden también extenderse en relación con los demás países del continente y del mundo. Pueden ser una premisa de una geopolítica cultural de nuevo tipo. El libro es un buen compañero para todo esto. Leer lo que somos. También lograr fortalecimiento de nuestras identidades. Ser de manera auténtica también un poco lo que leemos. Asimilar de una manera crítica, asimilar de una manera rigurosa y no solamente epidérmica, el sentido de las ideas, el sentido de las posibilidades que el conocimiento nos otorga. Leer lo que somos. Me parece un buen lema, me parece un lema que convoca nuevos debates, que convoca nuevas lecturas, convoca nuevas posibilidades. Es breve el tiempo. Es todo lo que tengo que decir en el momento. Gracias. Se me olvidaba saludar, nada más y nada menos que a todo el pueblo lector, que gracias a las políticas de la Revolución Bolivariana es todo el pueblo de Venezuela. Bienvenido. A continuación, palabras del Ministro del Poder Popular para la Cultura, camarada Ernesto Villegas. Dada la hora, vamos a saltarnos los vocativos protocolares. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas a la apertura, a la inauguración del evento cultural más importante de Venezuela, la Feria Internacional del Libro, en su décimo tercera edición. Bienvenidos al hermoso complejo cultural Teresa Carreño. De todos los distinguidos y distinguidas participantes y presentes aquí, quiero hacer una especial mención a los jóvenes de la chamba juvenil, chambearte, que están aquí como guías de esta hermosa feria. Entre ellos, jóvenes con algún tipo de discapacidad y que pueden comunicarse a través del lenguaje de señas. Revolución es inclusión. Son iguales, exactamente iguales, a nosotros, hombres y mujeres de la patria. Bueno, hoy deberíamos hacer recuento de cada una de las ferias que se han escenificado en Venezuela, de las ferias del libro. Porque estas trece ediciones han acompañado a nuestra historia reciente. No voy a pasar revista a cada una de ellas. Debo sí decir que esta feria nos ha servido para encontrarnos con lo que somos. Leer lo que somos, somos lo que leemos. Y la feria nos ha llenado de alegrías, nos ha llenado el espíritu, y también nos ha servido como una compañera, compañera, como una mujer, para nosotros los hombres, con la que hemos vivido tristezas. Sirvió aquella feria del año 2013 para encontrarnos en silencio. La feria silenciosa la llamaría. La del pésame colectivo por la partida del comandante Chávez. Que fue suspendida unos días, pero que en aquella circunstancia se decidió llevarla a cabo. Porque no era un buen homenaje a Hugo Chávez, el gran impulsor del pueblo lector y del pueblo escritor, el que ese año no hubiera feria internacional del libro. Y aquí vinimos a estos espacios con tristeza, a encontrarnos, a llorar juntos, y a reafirmarnos en la ruta escogida. Hubo también la feria del contraste, la del año 2014. Una perfecta ocasión para mirar dos Venezuelas. La Venezuela en la que se pretendía mostrar el incendio, la intolerancia, la violencia, como la norma, y la otra Venezuela que se encontró en estos espacios alrededor del libro, de la cultura, de la vida, de la alegría. Ese contraste maravilloso del 2014 quedará para la historia. Fue la gran contribución del libro a la paz. Y hoy, en esta que lleva el número 13, en Venezuela tenemos un lema, cada 11 tiene su 13. Pues, parafraseando ese lema, decimos que cada bloqueo tiene su 13. Esta decimotercera edición de la Feria Internacional del Libro es la derrota del bloqueo. El imperialismo norteamericano hubiese deseado que esta feria no se realizara. Que hoy, en lugar de estar contando asistentes a la feria, en lugar de estar contando países, participantes, bienvenidos, hermanos y hermanas del mundo, que participan en la Feria Internacional del Libro, en lugar de estar contando casas editoriales, títulos, novedades, participantes, escritores y escritoras, lectores y lectoras, deberíamos estar contando muertos. Gracias a Dios y al pueblo de Venezuela, el plan de la guerra fue derrotado y hoy puede el pueblo venezolano asistir a su Feria Internacional del Libro. Se ganó el pueblo venezolano el derecho a asistir a su feria. La Filbén es un derecho anual de nuestro pueblo. Y un derecho más allá del evento en sí, un derecho a realizar lo que todos los días del año debemos hacer para que haya Feria Internacional del Libro. Desde ya sean ustedes convocados a la decimacuarta edición de la Feria Internacional del Libro el año que viene aquí en la Venezuela, en la Venezuela Bolivariana, antiimperialista, digna e independiente. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la patria! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Chávez! El presidente Nicolás Maduro ha estado muy pendiente de cada uno de los detalles de esta feria. Quiso asistir. Esta vez no nos pudo acompañar en la inauguración, pero doy fe del empeño. Yo tengo apenas unos días designado en la responsabilidad del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y una de sus primeras instrucciones fue tomar todas las medidas necesarias para garantizar el éxito de esta Feria Internacional del Libro. Puedo decirle, señor presidente, misión cumplida. Aquí está abierta la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Y voy a incurrir en una práctica muy cuartorrepublicana. Para los amigos que nos visitan del mundo, cuartorrepublicano alude a los tiempos políticos precedentes a la Revolución Bolivariana. Voy a echarle la culpa a la gestión anterior. Es más, a las gestiones anteriores. La culpa del éxito de esta feria es de estos ministros y ministras de Cultura y a todos los funcionarios, trabajadores, voluntarios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, del CENAL, del Centro Nacional del Libro, de todos los entes adscritos, de los ciudadanos y ciudadanas que han cooperado en la realización de este evento. De ellos es la culpa. Miren, es un momento muy particular el que nos reúne, el que nos encuentra. El imperialismo norteamericano acaba de anunciar un nuevo conjunto de sanciones a un grupo de funcionarios. Entre ellos, me honro en integrar esa lista. Yo decía, caramba, ¿qué habré hecho que todavía no me han incluido en ninguna de esas listas de sanciones? En algo estaré fallando. Pues gracias, señores de Washington, por incluirnos en esa lista. Gracias. Bienvenidas sean esas sanciones. Y si descubren alguna propiedad a nombre mío en los Estados Unidos de América, pues se las regalo. No tengo ninguna. Pero si apareciera alguna, se las regalo. Lo mismo estoy seguro han de decir el resto de los funcionarios y funcionarias que han sido incluidos en esa lista honrosa. Y quiero decir que ninguna sanción ni ninguna amenaza va a detener la marcha del pueblo venezolano hacia la plena independencia, hacia la construcción del hombre y la mujer nuevas, hacia la construcción de una nueva conciencia, hacia la construcción del socialismo bolivariano, chavista y revolucionario en el siglo XXI. Parte de esa construcción es esta feria. Hacemos acopio además de las luchas de los trabajadores y las trabajadoras. Cien años de revoluciones que se cumplen este año con el centenario de la revolución rusa están aquí también representados en la fuerza, en la resistencia y en el impulso transformador de la clase obrera venezolana, de los trabajadores y las trabajadoras en revolución. Gracias a los hermanos de la Federación Rusa, los escritores que vienen de Rusia, los poetas, también de otras naciones que se dan cita hoy en Caracas y en los próximos días aquí en los espacios del Teatro Teresa Carreño, de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, creación del comandante Hugo Chávez, creación de la revolución bolivariana, también en el Museo de Ciencias, en el Museo de Bellas Artes. Todo este espacio de la ciudad de Caracas está hoy iniciando una temporada de mucha participación. Se dan cita a los caraqueños y las caraqueñas y los habitantes de otros espacios de Venezuela para encontrarse con el libro, con el libro como bien cultural, como libro, como retrato de lo que somos, pero también con el libro como pretexto, como excusa para vernos, para abrazarnos, para reconocernos, para divertirnos, para ser lo que somos. Somos Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas a la Feria Internacional del Libro de Venezuela en su décimo tercera edición. Les pido un fuerte aplauso para los Premios Nacionales de Cultura que están hoy también presentes, van a recibir hoy su galardón. El Premio Nacional de Danza para Evers Virginia Mayor Sanz recibe esa gloria de la Danza Venezolana del Ballet Sandra Rodríguez. Quédese allí compatriota que ya los llamaremos cada uno para recibir su premio. Pero los quiero saludar con un aplauso. Como Premio Nacional de Saberes Tradicionales a Juana Guillén. Un aplauso. Premio Nacional de Humanidades Luis del Valle Brito García. Premio Nacional de Literatura Juan Alberto Calzadilla Álvarez. Premio Nacional de Cultura Popular Argelia Elizabeth Cardial. Premio Nacional de Fotografía Alexis Pérez Luna. Premio Nacional de Teatro Francis Rueda. Premio Nacional de Artes Plásticas Edgar Álvarez Estrada, el pintor de Miranda. Premio Nacional del Cine Andrés Agusti Gómez. Premio Nacional de Artesanía Luis Alberto Ruiz Cañizales. Premio Honorífico Don Juan Vicente Torrealba. Recibe su hija Nubia Torrealba. Y la mención especial del Premio Nacional de Cultura Arregimiro González, el hombre del garrote Larenz. Sean pues todas y todos nuevamente bienvenidos y bienvenidas a este acto. Un acto que solo es posible por el empeño de la revolución bolivariana solo ha sido posible trece veces por el espíritu y redento del comandante Chávez y en estos últimos años por la decisión firme plena absoluta y total del presidente Nicolás Maduro Moros por realizar la Feria Internacional del Libro. ¡Que viva la Filmen! ¡Que viva el mundo el mundo creador el mundo de las artes el mundo de la cultura! ¡Que vivan los creadores y creadores de Venezuela! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar que viva Maduro que viva la patria grande! De esta manera ha quedado oficialmente inaugurada la décimo tercera edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela Filven 2017 un evento cultural que se va a estar desarrollando hasta el próximo 19 de noviembre con esta información regresamos el contacto con ustedes a los estudios adelante